La arqueología como criterio de búsqueda de yacimientos y manifestaciones de minerales útiles. Autores P.G.O. Ricardo Avals, Máster de Ciencias. Licenciado Leonel Pérez Orozco. Sumario La mayor utilidad del presente escrito es que sirva de modelo de cómo organizar una investigación científica de un tema en específico. Desde la formulación del problema a la recolección de información. De la generación de una hipótesis de alto nivel explicativo hasta la contrastación de los resultados para llegar, finalmente a la presentación de la solución en forma de un reporte predictivo. Espero que el modelo le sea de utilidad en su trabajo investigativo. Formulación del problema 1. ¿Cuál es el problema? Los aborígenes cubanos usaron de forma intensiva y extensiva las rocas y minerales a su alcance, tanto en la confección de instrumentos, como en la construcción de adornos, elementos mágicos ritualísticos, pinturas, etc. Las rocas y minerales fueron utilizadas por todas las variantes culturales y en todos los estadios de desarrollo, del aborigen cubano. El aborigen se adaptaba a la materia prima a su alcance. Esto permite aventurar la siguiente hipótesis de trabajo. Las variedades mineralógicas que se encuentran asociadas a la industria lítica en un sitio arqueológico, fueron tomados de las cercanías de éste, dentro del radio de acción del aborigen. De ser esto cierto, el estudio mineralógico detallado de los sitios arqueológicos pudiera servir de criterio de búsqueda de yacimientos o manifestaciones de minerales. 2. ¿Cuáles son las partes fundamentales del problema? a. Establecer la relación entre la composición mineral de un sitio arqueológico y la posible fuente de materia, prima del mismo. d. Realizar pronósticos de manifestaciones minerales en base a las variedades mineralógicas que se detecten en los sitios arqueológicos. 3. ¿Qué técnicas son necesarias para estudiar el problema? a. Se requiere una búsqueda exhaustiva en el archivo histórico y en los reportes arqueológicos existentes. b. Son necesarios trabajos de verificación en el campo. c. Es posible que se necesiten horas de tiempo de máquina hacia el final de la investigación para el modelaje geomatemático de los datos y la confección de un reporte de resultados. 4. ¿Por qué se busca una solución? a. Porque la misma puede ayudar a la ubicación de yacimientos o manifestaciones minerales asimilables al nivel de las industrias locales. b. Porque pueden ubicarse manifestaciones de oro en aluviones y vetas primarias. c. Porque se puede acumular información útil para comprender los movimientos de las migraciones de los aborígenes. d. Porque se pueden eliminar algunos errores mineralógicos cometidos en la antigüedad, tales como las famosas piezas de basaltos rojos que no son más que bauxitas litificadas. 5. ¿Qué se considera una solución? El establecer que existe una dependencia directa entre la composición mineralógica de un sitio arqueológico, una fuente cercana de la materia prima usada. 6. ¿Cómo se podrá comprobar la solución? La solución se comprobará no sólo a partir del establecimiento empírico de la relación entre la composición mineralógica del sitio arqueológico con la presencia de dicha materia prima en la vecindad del sitio, sino también fundamentalmente, con la creación de una teoría o hipótesis generalizadora de alto nivel. Exploración preliminar del problema. 1. ¿Qué conocemos respecto al problema? a. Nuestras culturas aborígenes no alcanzaron en ningún caso desarrollos elevados que permitieran el establecimiento de relaciones de intercambio, comercio, de materias primas minerales. b. El aborigen cubano utilizaba generalmente el material que tenía más cercano. Por ejemplo, en Sardinero, Matanzas, la industria lítica está representada mayormente por corales y calizas coralinas, en tanto que en Sitio y Haití, Matanzas, predominan las variedades criptocristalinas de cuarzo. c. La única excepción a lo anterior, pudieran ser fenómenos de transculturación o paleocontactos. d. Existen reportes acerca de que los aborígenes lavaron oro para los españoles al inicio de la colonización. e. Las investigaciones mineralógicas llevadas a cabo hasta la fecha carecen generalmente de rigor científico, al no estar realizadas por profesionales del ramo. f. Por otra parte, los geólogos profesionales casi nunca se interesan por la arqueología, razón por la cual no se había propuesto antes este tema de investigación. 2. ¿Existe analogía con algún otro problema conocido? No. En todo caso guarda cierta relación con las investigaciones sociales, por lo que se debe incluir algún especialista en esta ciencia. Interpretación 1. ¿Cuáles son las variantes relevantes y las constantes principales? 3. Variantes a. Material lítico empleado b. Variante cultural aborigen c. Fenómenos de interferencia, migración, transculturización, paleocontacto, etc. de naturaleza geológica de la zona e. Fuente de materias primas minerales f. Radio de acción de la comunidad aborigen constantes a. Bajo nivel cultural, en general, de nuestras comunidades aborígenes b. Desconocimiento de técnicas mineras, a excepción de las yagües para lavar oro c. Asimilación de la materia prima más abundante en su entorno de estabilidad geológica del período analizado 2. ¿Cómo se relacionan entre sí? Lo anterior permite suponer que el aborigen cubano utilizaba en la confección de sus instrumentos el material, más abundante en sus alrededores. Hipótesis ad hoc Formulación ¿Pueden ser utilizados los residuos líticos de un sitio aborigen como criterio, o índice, de búsqueda de yacimientos o manifestaciones minerales en una zona? a. No existía ninguna forma de comercio o intercambio regular de materias primas minerales entre nuestros aborígenes b. En una primera etapa, no se tomarán en cuenta las variantes de paleocontacto y barra diagonal o transculturización c. Se limitarían las investigaciones a algunos puntos clave de la provincia de Matanzas Problemas unitarios 1. En un mapa 1, 100-0-0-0, o de mayor escala, ubicar las zonas de desarrollo de las variantes culturales en la provincia 2. En cada variante cultural escoger uno o dos sitios arqueológicos teniendo en cuenta su 2.1- Representatividad 2.2- Tamaño 2.3- Riqueza del material lítico 2.4- Condiciones de acceso 2.5- Conservación 2.6- Existencia de información 3.6- Búsqueda exhaustiva en el archivo histórico en dos direcciones 3.1- Datos sobre minería aborigen en el territorio, principalmente de oro 3.2- Informes científicos acerca de los sitios arqueológicos 4.7- Creación de un modelo geomatemático para la selección y el procesamiento de la información 5.7- Estudio in situ de los sitios seleccionados y del entorno geológico, principalmente en los arrastres fluviales 6. Procesamiento de la información de acuerdo con el modelo geomatemático aceptado 7. Obtención y contrastación de los resultados 8. Obtención de soluciones parciales 9. Eliminar las hipótesis ad hoc 10. Nueva contrastación de los resultados 11. Propuesta de una teoría o hipótesis explicativa de alto nivel 12. Propuesta de un modelo de investigación para regiones análogas en otras provincias 13. Confección del informe 14. Pronóstico de zonas de mineralización Programación de la investigación La tabla 1 muestra el programa de la investigación Pueden apretar la tecla de pausa en el vídeo para observarla con más calma Modelaje geomatemático La figura 1 muestra la planilla usada como fuente para el modelaje geomatemático de los datos Notas acerca de la evaluación 1. Si la materia prima del sitio existe en el área, en la columna Evaluación, se repetirá el porciento de su ocurrencia en el sitio 2. Si la materia prima no existe en la zona, se asignará el valor de 0 a la columna Evaluación 3. Si la materia prima no existe en el sitio, aunque si existe en la zona, no se tendrá en cuenta en la sumatoria 4. La fila correspondiente a las menas no es de gran significado, dado que su ausencia en el área puede deberse al bajo conocimiento geológico de la zona Veamos un ejemplo hipotético La figura 2 nos muestra los resultados de un ejemplo hipotético O sea que en este ejemplo, el aborigen del sitio analizado resolvía el 99% de la materia prima para su industria Lítica del entorno geológico Esperamos que este texto les haya sido interesante En nuestro próximo episodio estaremos hablando acerca de DE los procesos geoquímicos como mecanismos de formación de yacimientos minerales en las grutas y la investigación preliminar de los mismos Esperamos que esta introducción a la espeloeogeoquímica les sea útil Hasta la próxima